Emprende su viaje a Varsovia en una aventura épica por la Supercopa de Europa. Atención madridistas, preparen sus banderas y sus bocadillos, porque el Real Madrid acaba de embarcarse en una travesía hacia Varsovia y la emoción no podría ser más grande. Pero no se preocupen, no se trata de un simple viaje de negocios. No, no, es un vuelo lleno de glamour, anticipación y claro, un poco de caos típico de una aventura futbolística. La salida de Madrid, una odisea moderna. El Real Madrid partió desde la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y si alguna vez has estado allí, sabes que es como una mini ciudad por sí misma. Entre tiendas de recuerdos, restaurantes y, por supuesto, los obligatorios puestos de donuts, los jugadores intentaron hacer su salida sin ser rodeados por un grupo de fans deseosos de un autógrafo. Imagina a Luka Modric intentando hacer fila para el control de seguridad con su trofeo de la Champions League como si fuera su equipaje de mano. Afortunadamente, el equipo tuvo un pasillo bip-bip, que si no era tan lujoso como el salón de un hotel de cinco estrellas, al menos garantizaba que no se tuvieran que preocupar por los aviones de papel volando a su alrededor. Carlos Ancelotti, el genio detrás del plan, estaba más tranquilo que un yogui en plena meditación. No olviden, chicos, este es un vuelo hacia la gloria, así que, por favor, nada de hacer el pasillo de la pista de baile. Y, mientras tanto, los jugadores intentaban contener sus risas y asegurar que sus chaquetas del club se mantuvieran impecables. La aventura del volo, menos drama, más diversión. El vuelo hacia Varsovia no era como cualquier otro. Era un vuelo de alta categoría. Los jugadores se acomodaron en sus asientos con la elegancia de modelos en una pasarela. Benzema estaba concentrado en su nueva playlist de motivación, mientras Modric trataba de no tropezar con el carrito de comida. Sí, el carrito de comida, porque si hay algo que une a futbolistas y aficionados, es la pasión por los bocadillos de avión. Algunas leyendas dicen que Vinicius Jr. estaba tan emocionado que intentó hacer malabares con las almohadas de viaje, mientras Rodrigo preguntaba si podía cambiar su menú por algo más italiano. Porque, claro, nada grita Europa como unas buenas pastas antes de una final. Llegada a Varsovia, un fervor desbordante. Una vez en Varsovia, la fiesta comenzó en serio. El aeropuerto polaco se convirtió en el escenario de una bienvenida de rockstar. Imagínate la escena. Los fans polacos, con sus banderas y cánticos, creaban un ambiente tan intenso que podrías haber pensado que estaba a punto de comenzar un concierto de los Rolling Stones. Los aficionados se habían preparado para recibir a sus héroes como si fuera el estreno de una película blockbuster. Los medios locales estaban más emocionados que un niño en una tienda de juguetes. Carlo Ancelotti, con su eterna calma, se encontró rodeado de un grupo de periodistas que estaban más interesados en sus estrategias secretas que en saber si había disfrutado del viaje. Imagínate a Ancelotti intentando mantener una cara seria mientras le preguntan si el Real Madrid planea hacer un regreso a lo grande con una coreografía de baile durante el partido. El Estadio Nacional de Varsovia, el coliseo de la batalla. Ahora, el Estadio Nacional de Varsovia está listo para recibir a los gladiadores del fútbol. Este coliseo, con capacidad para más de 58.000 espectadores, está a punto de convertirse en el epicentro de una batalla épica entre dos gigantes del fútbol. Los aficionados ya están en sus asientos, listos para cantar hasta quedarse sin voz, mientras el ambiente se calienta como si fuera la última noche del universo. Y aquí es donde entra la magia del fútbol. El Real Madrid, con sus galácticos, se enfrenta a un Atalanta que ha demostrado ser un rival formidable. Imagínate a los jugadores tratando de concentrarse mientras el público anima como si estuvieran en una final de la Copa Mundial. Es como si el estadio tuviera vida propia y los cánticos de los fans fueran el combustible que impulsa a los jugadores a dar lo mejor de sí mismos. La estrategia de Ancelotti. Genio en acción. Mientras los jugadores se preparan para el partido, Ancelotti está en modo estratega. El entrenador del Real Madrid está ajustando su plan de juego con la precisión de un reloj suizo. Cada movimiento, cada táctica, está diseñada para asegurar que el equipo esté en la mejor forma posible para enfrentarse al Atalanta. Es como si Ancelotti estuviera preparando un gran truco de magia. Y la varita mágica es su pizarra táctica. En el vestuario, se pueden ver a los jugadores revisando sus tácticas mientras intentan recordar los nombres de todos los compañeros de equipo en su fantasía de fútbol. Benzema está afinando su puntería en el entrenamiento previo al partido, mientras que Modric está practicando sus tiros libres, solo por si acaso. Un reconocimiento especial. Premio de honor en Valdebebas. Antes de que te vayas, tenemos una gran noticia que anunciar. Nuestro canal, el mejor canal dedicado al Real Madrid, ha recibido el premio de honor en Valdebebas. Sí, así es. Nos dieron un trofeo por ser tan geniales en lo que hacemos y estamos más emocionados que un niño en una tienda de dulces. Este premio es un reconocimiento a todo el trabajo arduo y la pasión que ponemos en cada video, cada noticia y cada análisis. Gracias a todos nuestros seguidores por ser parte de esta increíble comunidad. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Este premio es para cada uno de ustedes, para cada fan que ha estado con nosotros a lo largo de los años. Así que celebremos juntos mientras el Real Madrid se prepara para conquistar la Supercopa de Europa. La cuenta regresiva. La batalla está a punto de comenzar. La cuenta atrás ha comenzado. El Real Madrid está listo para enfrentar a Atalanta en la Supercopa de Europa y el mundo entero está a la espera de este épico enfrentamiento. No te pierdas ni un minuto de la acción. Sintoniza Movistar Plus PNAS a las 21 horas para ver el partido en vivo y únete a la diversión mientras el Real Madrid busca comenzar la temporada con una gran victoria. A la Madrid y nada más. La aventura está por comenzar y estamos aquí para acompañarte en cada paso del camino. Que comience el espectáculo y que gane el mejor. En la noche mágica en el Santiago Bernabéu los jugadores del Real Madrid están en el vestuario preparándose para un partido crucial. De repente alguien enciende la televisión para ver un canal de deportes y para su sorpresa se encuentra con un programa especial que está buscando el club más grande del mundo. La narradora dice Hoy estamos en busca del club de fútbol que ha logrado todo trofeos, estrellas y seguidores leales. Vamos a ver cuál es el secreto de su éxito. Los jugadores del Real Madrid al escuchar esto empiezan a reír y decir Eso es fácil. Es el Real Madrid, por supuesto. En ese momento entra un hombre vestido con un traje de investigador privado. Se presenta como el detective del fútbol y les dice Chicos, tengo que hacer unas preguntas para confirmar que realmente son el mejor. Empezaremos con algo simple. ¿Qué es lo más importante en el fútbol? Uno de los jugadores responde Ganar trofeos, por supuesto. El detective toma nota y luego pregunta ¿Y qué pasa con los entrenamientos? Otro jugador responde Entrenamos duro para asegurarnos de que estamos en la mejor forma posible. El detective sigue con su interrogatorio ¿Cómo manejan la presión de jugar en el club más grande del mundo? Uno de los jugadores sonríe y dice Con mucha confianza y algo de magia blanca. El detective, sin perder la compostura se dirige a la última pregunta ¿Cuál es el secreto para mantener a los aficionados felices? En ese momento todos los jugadores se miran y al unísono responden Hacer que ganen más partidos que el número de goles que se gritan en cada partido. El detective parece satisfecho pero antes de irse se detiene y dice Bien, parece que ustedes tienen todo bajo control. Pero tengo una última pregunta Si el Real Madrid tuviera que cambiar su lema ¿Cuál sería? Después de un momento de reflexión uno de los jugadores responde con una sonrisa traviesa Más de lo mismo pero con estilo Justo en ese momento el detective se ríe y dice Bueno, eso suena como el Real Madrid Ahora, una última cosa Antes de irme ¿Qué pasa si el Real Madrid no gana un partido? Todos los jugadores se miran entre ellos y uno dice Entonces, ¿será la primera vez que alguien en Madrid tiene tiempo para hacer algo Dice